Este domingo se conoció el programa de Nación que presentó Andrés Manuel López Obrador, el presidente del partido Morena a nivel nacional y además, bueno, puntero en todas las encuestas relacionadas con las elecciones de 2018, Antares Vázquez, bienvenida. Ya eres coordinadora estatal de Morena en Guanajuato, un cargo que creo que ganaste en una encuesta. Sí, en una encuesta, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué significa esto de coordinación? Bueno, pues ahorita, como habíamos comentado, hemos estado trabajando muy intensamente en la formación de estructura en todo el estado y pues yo estoy recorriendo los municipios, los diferentes municipios con mis compañeros, los encargados de cada zona territorial para seguir en esta misma tónica. Nosotros hemos estado haciendo una política mucho a ras de suelo en la que platicamos con las personas, personas casa por casa, escuchándoles y pues platicándoles. ¿Qué retroalimentación recibes de la situación de Guanajuato de parte de este recorrido? Mira, la gente está muy asustada. Están muy preocupados por la inseguridad profunda. Ese es el tema fundamental para los guanquotenses. O sea, en ciudades, en comunidades, en pequeños pueblos. Así es. En todas las comunidades rurales. Yo he estado ahorita dándole prioridad a comunidades rurales. ¿Es el gobernador que hay una campaña de desprestigio para hacer ver a Guanajuato violento? Bueno, es que yo creo que a lo mejor no es violento en el Palacio de Gobierno. Ahí está muy tranquilo el asunto. Con los 20 escoltos que trae el procurador. Andando en helicóptero y todo eso, sí es tranquilo el estado, ¿no? Pero para la gente de a pie, que vive en comunidades rurales, que vive en las ciudades de Guanajuato, pues las cosas están muy distintas. Oye, en Yuriria un atentado contra una persona, un ataque en pleno centro a las 10 de la mañana, provocó un pánico impresionante. Pero es que además en Yuriria hay un foco rojo desde hace ya meses, en donde tenemos delitos de alto impacto, pues de manera cotidiana, y eso es gravísimo. Y bueno, es que además ya ninguna ciudad se salva. Pero en las comunidades también la gente está preocupada. Hay gente que dice, vienen a tirar cadáveres por aquí. Encontramos esto, la inseguridad. Entonces, en el estado hay un ambiente de miedo entre la población, de preocupación. Mucha gente teme salir de sus casas. ¿Qué puede ser este ineditorio de la actividad política electoral? ¿Las campañas llevarse a cabo en este ambiente, en qué se puede traducir? Digo, bueno, puede haber cosas muy graves, que yo espero que no sucedan. Pero espero que no suceda para toda la población en general. Es decir, no podemos vivir en una situación de miedo, pero además es un miedo justificado, porque los niveles de delitos de alto y bajo impacto están fuera de control. Bueno, solamente el gobernador, el procurador, el secretario de seguridad pública de Guanajuato piensan que esto es obra de nuestra mente, de nuestra percepción, ¿no? Porque hay indicadores reales que, bueno, ha sido comentadísimo, ya que el Secretario Nacional de Seguridad Pública diga que Guanajuato es el estado número uno en homicidios. Y no nada más eso, porque, bueno, los homicidios es la parte más grave, por supuesto, de la violencia. Pero la violencia cotidiana de asaltos, mano armada, ya no digas, por ejemplo, aquí en la zona centro de la Ciudad de León, es peligroso andar a cualquier hora del día, porque por quitarte el celular o lo que sea te asaltan, y por lo menos un susto o lo que sea, ¿no? Los cristalazos ahora en el puente con el Festival del Globo y todo eran... Tremendo, así es. La impresión que se llevaron muchos visitantes de León, pues. Sí, y además de los caos viales que se organizan, ¿verdad?, por la planeación, también con toda la ciudad abierta en año preelectoral, por supuesto. ¿Y tú qué le dices a la gente cuando te dicen eso? ¿Le dices que Morena puede solucionarlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, lo que nosotros estamos trabajando de acuerdo también con lo que se vio en el proyecto de Nación 2018-2024, que se presentó y aprobó en nuestro Congreso Nacional el mes pasado, es que tenemos que atender las causas de la inseguridad, no nada más las consecuencias, que por supuesto hay que atenderlas también, pero nadie hoy está atendiendo las causas de la inseguridad, que tienen que ver con la falta de desarrollo humano, que en Guanajuato es una situación crítica, que es una situación crítica. Hoy estamos viendo el reflejo de 26 años del... Cierran una cancha de fútbol con policías para hacer un centro comercial. Exactamente. En una zona, en un polígono de pobreza. En un polígono de pobreza. Qué bueno, aquí en León tenemos experiencia en eso, pero lo estamos viendo, y es la ley del garrote contra la ciudadanía y bienvenida a ciertos empresarios, ciertos empresarios. No todos, porque nosotros vemos, por ejemplo, los empresarios micro y medianos de Guanajuato, que no tienen las ventajas que tienen algunos, y ellos son los que proveen la mayor parte de los empleos. Y además tienen que lidiar con la inseguridad generada por todo el problema de desarrollo social que hay. Estamos encumbrando a un personaje como del fin del gobernador para ser candidato al gobernador. No estamos, lo están encumbrando ellos. Bueno, ellos sí, tienen razón, tienen razón, me deslindo. Pero se encumbra a un personaje de desarrollo social a costa de los recursos de los guanajuatenses para desarrollo social y no hay tal. Es decir, se dedican a repartir dadivas de manera clientelar que no resuelven la vida de las personas. Entonces, allí se va generando la bola que lleva a la generación de inseguridad. Y déjame decirte que resulta que no hay desarrollo social, pero que tampoco hay del fin, porque creo que sigue sin aparecer en las encuestas. Pues bueno, el del fin, yo no sé qué van a hacer con su objetable del fin en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, ellos siguen haciendo sus fiestas, ¿verdad? Para darle el besamanos y todas las cuestiones al más puro estilo priista de la vieja guardia. Pero bueno, así quieren trabajar ellos. El problema para la gente... ¿Esto les abre a ustedes oportunidades en Guanajuato? Sí, sin duda. Morena es el único partido creciente en el estado de Guanajuato. Ya, de acuerdo con las encuestas que yo he podido ver, en todas, el único partido que crece es Morena. Y los otros van en declive. Y hay razones para esto. La gente está enojada. Ponía yo por ahí en alguna publicación del Facebook que por aquí se dice, no, 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 es que Guanajuato es panista. No, no es panista, es apático. Es apático y harto. La gente está harta de los gobiernos que hemos tenido, pues que nada más han sido dos partidos los que han gobernado aquí, el PRI y el PAN, y bueno, sus satélites, ¿no? Pero lo cierto es que la gente está cansada. Ahorita, por ejemplo, en León, el malestar que hay con el gobierno de López Santillana es más o menos igual o hasta peor que el de Bárbara. Y él piensa, ahora ya nos dijeron, ¿no? Ya mandan decirnos que ese es problema de la gente, lo que la gente piense. Pues digo, sí, los guanajuatenses y los goleoneses somos culpables de muchas cosas. La más grave, yo creo, es de permitirle seguir gobernando. Esa es nuestra culpa realmente, pero tenemos que corregirlo. Y la gente está muy cansada. Ya ha padecido tanto, tantas cuestiones. Por ejemplo, como esto de que estabas pasando en la nota de Guanajuato Capital, que en León sucedió, ¿te acuerdas? Iniciando la gestión con lo de los árboles y el transporte público. Y es una sordera total hacia la ciudadanía. Y ahora se viene lo del agua, 5% de aumento. Claro, es el agua más cara del país. Nada más que padecemos en las colonias sin agua. Las colonias que tienen obra pública para llevar agua, pero hay colonias en León que no tienen agua potable. Pero eso sí es cara, ¿no? Entonces, hay una cerrazón absoluta. Los ciudadanos no tenemos voz hoy ante los gobiernos, ni el estatal, ni los gobiernos municipales de Guanajuato. La gente está desesperada ante eso. Es decir... Pero aquí lo más fácil del mundo, y lo vemos con Bárbara Botello, es, bueno, plantear una crítica seria a gente que está harta y luego llegar al poder y decepcionarlos. No corre Morena un riesgo serio en esto también. Bueno. Porque los problemas son más complejos de lo que parece. Sí, por supuesto que son complejos. Pero luego dicen que se hace campaña de una forma y se gobierna de otra. Hoy vemos a todos los políticos diciendo, es culpa de los ciudadanos, tú lo acabas de decir. Vino el subsecretario de Salud a decir que el dengue es culpa de los ciudadanos por tener cacharros en su casa, etc. Bueno, Morena no va a hacer esto si llega a generar espacios de gobierno. Mira, déjame decirte una cuestión que es muy importante. En campaña, los panistas, por ejemplo, los priistas, acuden al discurso de izquierda, de los partidos de izquierda, porque el de derecha es impresentable en campaña. Nadie votaría. Hasta el pan se va a perredizar ahora. Ah, sí, claro. Pero bueno, o el PRD se va a empanizar, o Beto a saber. Pero el asunto es que el discurso de derecha es impresentable y es invendible. Nadie votaría por ellos si dijeran cómo realmente van a gobernar. Nosotros no hemos gobernado. Primero, para decir, para ser claros, nosotros no hemos sido partícipes de la catástrofe que hoy tenemos. Segundo, sí ha habido un gobierno ya de Andrés Manuel López Obrador que ha dado buenos resultados. Tercero, tenemos a los diputados federales que han estado dando la batalla por los ciudadanos y damos testimonio de eso. Es decir, Morena está dando resultados aún sin ser gobierno municipal, local, gobernatura, lo que sea. Pero tenemos testimonio de proyectos importantes que están siendo de alto impacto, como las universidades de Morena, pagadas con los sueldos de nuestros diputados, alcaldes y regidores y que están funcionando en dar oportunidades educativas que muchos muchachos no tienen. Guanajuato es uno de los estados con mayor rezago en este sentido y es parte de la crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, yo entiendo, perfectamente entiendo la desconfianza de la gente, que no quieren saber de nada. Pero también lo que les decimos, bueno, no podemos estar sin gobierno. ¿Quién debe gobernar? Y nosotros, por lo menos, merecemos el beneficio de la duda. Por lo menos. A la hora que te dicen que eres responsable de todo, pareciera que estamos sin gobierno. Nada más que ellos sí cobran. Sí, exactamente. Exactamente. Oye, a ver, lo que planteó López Obrador en el programa de Nación, cosas que inquietan. El tema del fiscal, por ejemplo. ¿Regresar a un fiscal dependiente del Ejecutivo en lugar de avanzar más allá en el tema de la autonomía y evitar los fiscales carnales? No, de hecho, está planteada la autonomía. Es decir, todas las cuestiones anticorrupción y demás, garantizarlas, sí, obviamente, como los desde el Ejecutivo. Pero se está procurando que haya una verdadera autonomía de organismos que tienen que ser autónomos, que hoy sabemos que no lo son. Entonces, no. En el proyecto de Nación se está planteando autonomía para todos esos órganos de transparencia, anticorrupción, fiscales, la procura... A veras, ¿no? Como la de ahorita. Exactamente. Porque ahorita, pues claro que no hay. Todo es lo que diga el gobernador aquí en Guanajuato, en el país todo lo que diga el presidente. Y sabemos que no hay autonomía. Es precisamente lo contrario. En el proyecto de Morena se está procurando eso. Es decir, tenemos que volver a que haya un Estado de Derecho, que es uno de los ejes fundamentales, el Estado de Derecho, que se recupere esa cuestión de gobernabilidad que hoy está pues totalmente perdida y que haya manera de garantizar que no haya impunidad, porque la impunidad causa, es causa de muchas cosas, también junto con... son hermanitas con la corrupción. Oye, el tema del PRD, del perdón, perdón, de Morena, de Morena internamente, no se están generando corrientes. Bueno, un partido político que no presenta una manera civilizada y política de procesar sus diferencias tampoco da confianza. Yo no digo que estén de acuerdo en todo, pero lo más difícil es que esa diversidad y esa pluralidad sea ordenada, tenga sentido, tenga bases comunes y que se discrepe civilizadamente, ¿no? Mira... Debates como en el Parlamento inglés, digamos, serios, ¿no? Bueno, nada más que aquí no estamos en Inglaterra. Ahora, el asunto es... Morena, Guanajuato, tiene hoy más de 50 mil afiliados. Más de 50 mil. Algunos compañeros han decidido esa vía. En Morena no hay censuras, pero sí hay reglas. Es decir, no hay censuras, cualquiera tiene libertad de expresarse, pero sí hay reglas. Y a esas reglas se tendrán que atener. Pero la discrepancia es de unos cuantos. Y esos cuantos se magnifican. No me digas que en el PAN no están agarrados hasta con la cubeta. Y además es público y notorio. Están en el PRI, en el PRD. Digamos que estos son épocas muy convulsas en todos los partidos políticos porque se acercan los tiempos electorales. Entonces, no, no es así del otro mundo. Acá nos dicen, es que la estructura morena, la estructura morena está intacta. Tenemos comités de ciudadanos libres y todo en cada sección electoral. Son militantes de morena y son los que están trabajando a ras de suelo junto con nosotros. Es decir, nosotros seguimos trabajando, trabajando, trabajando y las desavenencias que se dan entre algunas personas, pues ahí están, pero no son de alto impacto para nada. Estamos acostumbrados a ver una política de cúpula. Y entonces, en esa política de cúpula pensamos que esa cúpula es el partido. En Morena no es así. Como tú sabes, no siquiera tenemos comités municipales. No hay comités municipales establecidos desde el 2015 por el Congreso Nacional de Morena. ¿Por qué? Porque sabemos que pasan estas cosas y mejor nos dedicamos a trabajar a ras de suelo. Entonces, las representaciones distritales, los enlaces distritales que han estado trabajando todo el tiempo, seguimos igual. Ahorita que yo estoy en esta tarea de la coordinación estatal, pues vemos cómo sigue Morena creciendo. Y los conflictos de unos cuantos se magnifican porque son mediáticos. Pero lo que no es mediático es el trabajo cotidiano que hacemos. Te pregunto finalmente, que siguiéramos charlando posteriormente, el tema de la apertura. Hablaron de que Morena tiene puertas abiertas para militantes de otros partidos, para independientes, para ciudadanos. ¿Eso cómo lo van a procesar? Estamos, bueno, de hecho hemos estado teniendo la llegada de muchas personas de diferentes partidos. La mayor parte de los militantes de Morena no tienen una afiliación partidista previa, la inmensa mayoría. Algunos están llegando a otros partidos y nosotros partimos de la idea de que hay gente honesta en todos lados. Y es como decir, mira, si tú vas a un municipio y hay gente del PRI o del PAN, de la base, que quieren venirse a Morena porque ya no están conformes con lo que ven en su partido, asumimos que son personas que no son de la toma de decisiones, que no son personas corruptas de origen, sino que las cúpulas lo son frecuentemente, como es lo que vemos aquí. Pero a un panista de base, a un PRIista de base, le cobran igual el gas que a uno de Morena. Es igual de víctima del pago del agua, de la cerrazón del gobierno. No, no les escuchan tampoco. Hemos estado oyendo denuncias, por ejemplo, ahora de las diputadas panistas de violencia política contra ellas, que me consta. Y sí, absolutamente. Son muy violentos contra ellas. ¿Quién escucha? Nadie. Esas personas que no tienen una historia de corrupción, que son gente de bien y que busca una mejoría para todos, son bienvenidas a Morena. De donde vengan. No vamos a aceptar, te garantizo, a Bárbara Botello, a Juan Manuel Oliva, o a Diego Sinue. Porque están impugnados por su mala fama. No, 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 porque son gente corrupta, pues. O sea, no vamos con eso. Pero hay gente del PAN, hay gente del PRI, hay gente del PRD, que tienen otra idea de la política, pero que no son de los que normalmente andan reciclando. ¿Cuándo definen candidatos? ¿Cómo está el tema? Mira, ya vamos a empezar el registro de precandidaturas, porque, como sabes, la precampaña federal y de la gobernatura inicia el 14 de diciembre, de acuerdo con los tiempos del INE. Entonces, ya se van a empezar ahora, en los primeros días de diciembre, los registros de precandidaturas en el partido. Y, bueno, para las cuestiones locales, empiezan en enero las precampañas. Entonces, ya estamos, ahora sí que en plena efervescencia. Tres semanas de definir y a cinco de empezar. Bueno, a tres semanas o menos de arrancar precampañas. Vamos a seguir platicando, ¿te parece? Así es. De cómo va evolucionando, como lo hacemos con muchos otros representantes de partidos políticos. Este cargo de coordinador estatal, pues, te pone un poco en el reflector también. Entonces, iremos platicando de lo que pasa en los diferentes municipios de Guanajuato. Claro que sí. Hay muchas cosas que decir. Por lo pronto, protestamos enérgicamente contra esto que sucede en Guanajuato Capital. No puede ser. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Santares Vázquez, coordinador estatal de Morena. Yo voy a una pausa. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.